Buenos días. Buenos días. Mira lo que te he preparado. ¿Qué bien huele? Guos fritos con bacon. Nuestro desayuno de vacaciones. Ya has dormido bien hoy, ¿no? Ayer cuando llegué estabas agotado. Sí. Es la primera vez que consigo dormir del tirón desde que volví de Chachanía. Ya, claro. ¿No? ¿Y qué tal con Fidalgo? ¿Al final te reuniste con él? Bien. Sí, estuvimos reunidos. Oye, qué buena pinta esto. ¿Me estás cambiando de tema? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no quieras contarme? Ya. O sea, no le dijiste que tienes pesadillas y que no estás bien desde que volviste, ¿no? Sí que se lo dije, Alicia. Y me recomendó lo mismo que tú, que acude al servicio de psicólogos de la casa. Bueno, eso está muy bien. Me alegro. Está convencido de que lo superaré. Me confesó que él pasó por algo muy parecido en una misión en Yemen. ¿Y ya está? ¿Pretendes que me crea que solo quería reunirse contigo para ver cómo estabas? ¿Y qué? ¿Me puedes contar, por favor, cuál era el motivo real de esa reunión? De verdad, Alicia, ¿por qué insistes en hacer como si tuviese un trabajo normal? ¿Sabes que cada vez que me reúno con mi jefe no es para hablar de los presupuestos de la empresa ni la organización de la plantilla? Perdona, cariño. Sabes que es información confidencial y que no la puedo compartir con nadie. Muy bien. Solo confírmame algo. Te he asignado una nueva misión, ¿verdad? ¿Y qué va a ser esta vez? ¿Infiltrarte en un grupo terrorista o perseguir a un traficante de armas nucleares al otro lado del mundo? No me voy a ir a ningún sitio, si eso es lo que te preocupa. ¿Pero dónde te vas a ir si todavía no has vuelto de Chechenia, Iker? Tu cuerpo está aquí, pero tu mente no. No has vuelto a ser el mismo desde que te fuiste. Necesitas recuperarte. Y cualquiera se daría cuenta de ello. No estás capacitado para volver al trabajo y Fidalgo tendrá que asumirlo. ¿De qué era, Iker? Disculpe, pero no es buen momento. No, no, no. Que pase. Así podré decirle lo que pienso. No pasa nada, Iker. ¿Inspectora? Mire, precisamente estábamos hablando de usted. Y en mi opinión resulta bastante contradictorio que por un lado reconozca que uno de sus agentes tiene un problema de estrés postraumático y le recomienda ir al psicólogo y que por el otro le asigne una nueva misión. Alicia, por favor, lo mejor es que nos sentemos y lo hablemos con calma. ¿Pero qué haces ahí, Ikerá? Es que se me ha caído mi USB de Darth Vader. Pues déjalo que de ahí no pasa. ¿Pero tú has visto la hora que es? Ya, ya, sí me tengo que ir, pero cuando me he agachado a buscarlo, pues tú no hueles. ¿Cómo que huele? ¿Qué huele? Yo he huelado café, ¿eh? No, como que he hecho el café esta mañana, ¿no? Pero como... como ha quemado. Ah, bueno, eso será tu especialidad, ¿no? Las tortadas chamuscadas de Fede. Gracias, ¿no? Te has despertado esta mañana. Acáchate un momento, por favor, si me estoy rayando yo. Ah, pues sí. Si huele raro, ¿sí? ¿Eso qué será? No sé. Yo creo que los cables igual. Pues no, se está bien empleado, porque esto parece la feriadera electrónica. Si quitaras algo de ahí sería todo mucho más fácil. Pues no pienso quitar nada. Por lo menos échale un ojo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Algún ritmo al mañanero o qué? No, eso es Fede que... Bueno, da igual, que es muy largo de explicar. ¿Tú qué tal? Bien. Muy bien. Lo tengo. ¿Qué estabas diciendo? Nada. Pues nada, fíjate. Aquí está. Todo eso estaba ahí debajo. Está chamuscado, Fede. Sí, sí, sí. A ver cómo... A ver cómo demonios lo arreglo. Bueno, me voy a vestir. Hasta ahora. ¿Qué? ¿Te lo pasaste bien ayer? Sí. Bueno, estuvimos prácticamente todo el rato hablando de trabajo. Que si el taller, que si ahora por fin salgo a patrullar. Nada. Bueno, me besó. Le besé. Nos besamos. Pero nada más, ¿eh? Cada uno a su casa. Y se atara, ¿tomamos café? Ay, qué bonito, por favor. Pero sí parece una película romántica. Y Álvaro es un poquito Hugh Grant, ¿no? ¿Hugh Grant? ¿Se no era una momia que hacía años que hacía películas? Perdona. Que sea la última vez que se le falta el respeto a mi Hugh en esta casa, ¿eh? Vale. Lo siento, pero sus palabras no me tranquilizan. Si es algo tan sencillo y puede hacerlo desde casa, ¿por qué no envía a otro agente y deja que Iker se recupere? Sé lo que piensa. Lo entiendo. Pero tiene que ser él. ¿Seguro? Esta misión tengo que asignársela a él porque va a colaborar con una persona que ya conoce muy bien. Y usted también. Iker va a colaborar con Fernando Quintero. Pero él todavía no ha aceptado colaborar. Dime una cosa. Si Quintero hubiera aceptado colaborar con el CNI, ¿me lo habrías contado? Déjalo. Ya me ha respondido. Es muy difícil el principio. Pero se irá acostumbrando. Dele tiempo, Oremos. Bueno, pues... Gracias por venir a verme antes de irte a México. Me encanta verte, Fernando. Quería agradecerte que fueses el otro día a hablar con Alicia. Es curioso. Me encontré ayer a tu hija y me dio las gracias por lo mismo. Al final soy estar para cuero. Supongo que será eso, sí. Tanto ella como mi nieto y mi otro hijo, Julio, son los únicos que me dan fuerzas para seguir adelante aquí dentro. Prefiero pasar el tiempo pensando como hubiese sido mi vida ahí fuera si hubiese tenido una familia normal. Si te sirve de consuelo, tampoco es fácil tener a un ser querido dentro. No sé, no sé. Sé que no fue nada fácil para ti toda la situación que viviste con tu hermana y que... ¿Por qué por eso tuviste que recurrir a Somoza? Hubiera dado lo que fuera por estar con ella y protegerla. Pero eso era imposible. Somoza fue mi única opción. Mira, todo lo que hacemos en la vida, sea bueno o malo, siempre tiene un motivo. Lo único que tenemos que hacer es intentar comprender el por qué. Pero mis sentimientos eran verdaderos, Fernando. En eso no te engañé. Lo sé, lo sé, Maica, lo sé. Y por eso también quería verte para decirte que... que te perdono y que no te guardo ningún rencor. ¿Sabes? Yo creo que a veces en la vida nos engañamos a nosotros mismos. Fíjate, yo, por ejemplo, llevo muchos años dando en la espalda a la realidad. He robado, he mentido, he... he sido un traficante. Y lo único que he conseguido con todo eso es perder la oportunidad de tener lo único que deseo, lo único que quiero realmente en la vida. Tener una familia. Por eso quería decirte también que... ¿Quién? Nada, que estoy escribiendo un diario para mi nieto. Me gustaría que lo leyese el día de mañana para que supiese cuánto lo quiero a él, a su madre y a... y a su tío, Julio. Nunca está todo perdido, Fernando. La vida nos da segundas oportunidades. Sí, seguro que sí. Bueno, ya... Ya sabes que no me gustan mucho las despedidas. Sí. No sé si será mejor que te vayas. Sé que no tendrías que despedirte de nadie y que... podrías estar cerca de los tuyos y cuidarlos. Y creo que no lo estás haciendo por puro orgullo, Fernando. No sé muy bien de qué estás hablando. Del... del trato que te ha ofrecido el TNI. ¿Qué? ¿Se puede saber? ¿Cómo sabes tú eso? Es que no me entró en la cabeza por qué prefieres estar aquí encerrado teniendo esa oportunidad, Fernando. ¿Qué te han ofrecido esta vez? Que no, que no hay nada de eso. Te lo prometo. Que no hay nada de eso. No sé cómo no me lo he imaginado antes. Que no, te estás equivocando. Mira, Maca, me enmayaste una vez. Pero no va a volver a ocurrir. Mira, si no me quieres creer, no me creas. Pero por favor, escúchame. Ni te acerques. Vine a visitarte porque quise, Fernando. Te enteras. E intercedí por ti con tu hija porque me dio la gana. El general Fidalgo vino a verme ayer. El general Fidalgo es un maldito hijo. Mira, no sé qué te habrá ofrecido. Ni qué te habrá dicho, pero ni te creas una sola palabra. ¿Qué tontería estoy diciendo? Conociéndote igual, soy salpar cual. No pienses en tu orgullo. Piensa en tu hija. En tu nieto. En todo el tiempo que podrías estar con ellos. Ni nombres a mi familia. No seas orgulloso, Fernando. Medítalo bien. No tengo nada que meditar, Maca. Porque lo tengo todo perfectamente claro. ¿Sabes qué es lo único que me desconcierta? Que no tengo ni puñetera idea de quién es en realidad. Mírame fijamente a los ojos. ¿Quién eres tú, Maca? ¿Quieres saberlo? Sí. Alguien que te quiera ayudar. Y que está completamente enamorada de ti. Bravo. Te mereces uno de esos premios que le dan a las actrices, ¿sabes? Escúchame, Maca. Porque hay algo que todavía puedes hacer por mí. Dale un recado de mi parte al general Fidalgo. Dile que se vaya a la mierda. Y de paso, te vas tú también. Fernando, por favor. A ver, jefa, ¿tú conoces el bar Bazar que está al lado de la calle San Lucas? Sí. Vale, pues justo en el portal del lado, en el número 8, donde la asociación de vecinos se están quejando de que hay un movimiento más de lo normal. Eso está muy céntrico. ¿Habéis averiguado si han concedido alguna licencia comercial últimamente? No, ni concedida ni siquiera tramitada en los últimos seis meses. O sea, que sea como sea, no está regulado. Bueno, pero no tiene por qué haber delito, ¿no? Claudia. Sí, no te preocupes, habíamos acabado. Id para allá y a ver qué averigües. Muy bien, permiso. Novedades en el caso de Rita Blanco. Pasa. Llevamos 72 horas indagando en el entorno más cercano de la víctima. ¿Qué pasa con el marido? La coartada es sólida, no tenemos ni un solo hilo del que tirar. Y la teoría de que fuera él el que contratara a alguien para que matara a su mujer está completamente descartada. No tenía ni dinero ni contactos para hacerlo. Además está destrozado. La familia de la propia víctima le ha cogido en su casa hasta que levante cabeza. ¿Y la vía de los celos? ¿Perceras personas, amantes? Tampoco. Tanto la familia como los amigos aseguran que era una pareja muy unida hasta que empezaron las desavenencias debidas a los problemas económicos. ¿Alguna deuda, algún prestamista? Tampoco. Cuando necesitaban dinero se lo pedían a la familia y se lo daban. Y en el barrio les fiaban los comercios de confianza. No sé, hay algo que se nos está escapando. ¿Y el círculo de él? Imagino que habréis indagado en sus compañías dentro de Villares Cartago. No sé, quizá tuviera algún asunto pendiente por juego, deudas de apuestas. Sí, sí, los Villares Cartago es lo primero que investigamos. Ya sabes que por ahí además se mueven un montón de confites y, bueno, todos nos han dicho que José Guardado lo que hacía era ahogar sus penas en alcohol y jugando alguna partida. O sea que estamos como al principio, ¿no? Aquí tienes, muchas gracias. Hasta luego, que pasen un buen día. Mira, Damián, mira lo que pone en internet de nosotros. El otro día fui y me atendieron muy bien. Tenía un problema con una máquina de corte y no dudaron en ayudarme. Además, tienen muy buenas ofertas. Recomiendo que compréis allí. Sí, mira, mira. No duden en pasarse por la ferretería. Son muy amables y buenos profesionales. Lo de la regla, lo tú mismo, está muy bien. Además, no intentan venderte algo que no necesites. Está muy bien. Hablan de nosotros muy bien, ¿no? Sí, hay más de 30 reseñas, tío. Y todas ellas positivísimas. Todas. Hola, buenas. Buenas. Vamos a ver si me podéis echar un cable. Tengo un follón en casa que alucinas. Y si ha corrido la voz en el barrio que aquí arregláis problemas, ¿no? Bueno, problemas, según el problema que tengas en casa. Pues un problema leve. Necesito un puñado de estos. ¿Esto? ¿Lo tenías así en casa? Sí, hasta esta mañana, sí. Pues no habéis salido ardiendo de milagro, ¿eh? Ya, ya te digo. Bueno, si es que olía a Chamuscoa. Lo peor de todo es que me lo he encontrado por casualidad. ¿Y qué tenías enchufado aquí? Pues mira, tenía la televisión, el router, la consola, la minicadena... ¿Algo más? Sí. Tenía dos cargadores de móvil, la depiladora de espe... Vale, sí, déjalo, déjalo. Suficiente. No entiendo por qué no tienes enchufado todo esto en una regleta. Pues no sé, al final vas enchufando, enchufando, enchufando y al final se monta el círculo. Bueno, vamos a ver cuántos aparatos necesitan toma de corriente. Pues déjame pensar... seis... siete. Siete. Mira, lo primero, estas cosas ya ni se fabrican. Y segundo, con todo lo que tenías aquí enchufado, podrías haber tenido un susto, pero de verdad. Tú necesitas tener más puntos, más enchufes, ¿no? Sí, lo que necesitas son más enchufes. ¿Cómo? ¿Más enchufes? Bueno, pues a través de una obra. Una obra sencilla. Haces... picas la pared y por ahí metes los cables y ya pones más enchufes. Pues no, no voy a poder, pues las casas de alquiler no me dejan tocar nada. Bueno, pues si no puedes tocar la pared, lo que necesitas es unas canaletas, unas abrazaderas de velcro y un tubo de malla. Mira, te lo explico. La canaleta es para tapar todos los cables y llevarlos por la pared. Los tubos de malla son para unir todos los cables y llevarlos desde la regleta hasta el aparato. Y la abrazadera para unir todos los cables sobrantes. Bueno, o sea, que ahora me tengo que ir a casa, medir todo lo que necesito... Pero tampoco te pongas así, hombre, que tampoco es tan complicado. Es que es mi sino. O sea, yo en mi puesto de trabajo vivo rodeado de cables. Y ahora en mi casa también. A ver cuándo inventan de una vez lo del transporte de la electricidad, yo qué sé, por wifi. Bueno, mientras lo inventan o no, aquí tienes mi teléfono. Mira, cuando tengas las medidas, me mandas un mensajito y yo te lo tengo todo preparado. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Pablo. Yo soy Fede. Encantado. ¿Qué os debo? 12.50. Yo creo que la clave está en la forma en la que fue asesinada. La mató con sus propias manos. Eso tiene una fuerte implicación personal. Por eso pensamos desde el principio que podía haber sido el marido. Ya, pero... Pero no concuerda con el escenario del crimen. Porque está todo limpio y además parece que haya sido rápido. ¿Sugieres que estaba planeado? No sé, es una hipótesis. Insisto, en la ausencia de huellas. ¿Te acuerdas? No, no, pasa, pasa. Me vendrá bien. Desconectar un poco de este tema. ¿Estáis con el caso de Rita? Sí, estábamos, pero como bien dice él, el comisario nos viene bien parar. Porque estábamos en un callejón sin salida. Me ha llegado una iniciativa ciudadana que está mapeando lugares de la ciudad en los que se han registrado casos de acoso o agresiones a mujeres. Se está moviendo en redes. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Jóvenes de entre 15 y 35 años dan de alta sus testimonios en los distintos puntos en los que sufrieron el acoso. He pensado que podríamos adaptarlo a Distrito Sur. Me parece una buena iniciativa. Es una herramienta valiosa para que las jóvenes pierdan su reticencia a denunciar. Sí, tampoco está mal que tengamos información de lo que está pasando en el barrio. Vamos a hacer una cosa, Espi. Prepárame un dosier para que lo estudie y ver si lo podemos implementar con los medios que tenemos, ¿de acuerdo? Me pongo con ello. Nada nuevo sobre el caso de Rita, ¿no? El marido está descartado. Bueno, la verdad es que hemos empezado de cero y estaba lanzando en este momento una hipótesis sobre la forma en la que fue estrangulada. El estrangulamiento es habitual en la violencia de género. Sí, pero en el ámbito del hogar y después de una discusión. Y en este caso, la discusión se produjo dos horas antes de que la mataran. La cuartada del marido es sólida y también hemos descartado el móvil económico y el sexual. El estrangulamiento nos aporta el perfil de alguien fuerte que sabe perfectamente lo que hace y que además es posible que sienta cierto placer asesinando a sus víctimas. Pero para eso debía conocerla de antes, ¿no? Podía conocerla de antes. Era el camino habitual para ir a buscar a su marido a los villares que ha estado. ¿Y por qué ella y no otra? Bueno, pudo elegirla al azar. ¿O no? La atacó porque sabía que nos centraríamos en el marido. Pero no parece que hubo impulsividad ni ensañamiento. Bueno, hay que seguir buscando. Está claro que hay algo que se nos escapa. Te digo que esto va a cambiar y mucho. Ahora que soy socio voy a poder poner en marcha todas las ideas que llevo meses intentando venderle a Luis. ¿Mientras no me obligues a llevar un uniforme ceñido? Primero tenemos que hacer que vengan los clientes. Luego ya veremos qué hacemos para que se queden. Lo primero de todo es ponernos a saco con las redes sociales. Tenemos que actualizar la web y los perfiles. Hay que colgar fotos, eventos, promociones. Mira, cada 100 seguidores nuevos las copas a 4 pavos durante las horas más bajas. Y ahora que te estoy mirando, si me dejas hacerte una foto así en plan guay, seguro que mañana mismo podemos subir la primera promo. ¿Qué te parece? ¿Qué? Que con tu imagen y mi labia conseguimos 100 seguidores en un abrir y cerrar de ojos. Tú déjame que te haga una foto haciendo un cóctel así en plan camarera para subirla al perfil del Moonlight, ¿vale? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Que estás tan rancia? Nada, déjalo. Entonces lo de la foto... Qué pesado con las fotos, de verdad, que no estoy de humor, tío, que se las hagas a la novia de Álvaro. Espera. ¿Has dicho a la novia de Álvaro? Bueno, novia o lo que sea. Ayer estuvo por aquí con ella. Bueno, pero ¿hubo tema o no hubo tema? Porque si has dicho a la novia será que se enrollaron. Qué cabrón el Álvaro, ¿eh? Y ya te dije yo que mi hermano es un fucker de primera. Hoy con una, mañana con otra. Vale, Ricky, no hace falta que me lo recuerdes. Oye, que yo solo lo digo por tu bien, ¿eh? Ya te dije que acercarte a Álvaro no te convenía. Oye, tú te mereces a alguien que sepa lo que vales. Bueno, tampoco hay que ponernos intensos, ¿eh? ¿Sabes? Creo que esta semana eres la persona con la que más tiempo he pasado. Normal. ¿Si vas a trabajar aquí? No, pero... Quiero decir que me gusta venir y pasar tiempo contigo. Sobre todo cuando... Cuando me meto en el reservado y te olvidas de que estoy por aquí. ¿Me olvido? Sí, cuando vas a tu bola y actúas con naturalidad. Yo siempre actúo así. No soporto a la gente falsa. No, no, yo tampoco. Lo que quiero decir es que... Bueno, hay gente que juzga por los prejuicios y... A mí me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Pues que la gente lo que conoce de mí es una fachada que no les gusta y luego no quieren conocer lo que hay debajo. Pues igual entonces deberías cambiar de fachada. Pues igual entonces podías interesarte un poquito más tú. Mira, Ricky. Ayer tuve una conversación muy interesante con tu madre. Se ve que te conoce muy bien. Me avisó de que esto podía pasar así que voy a ser muy clara. No quiero nada contigo ni lo querré. Pero... Vamos a ver, ¿a qué vienes tú ahora? ¿A qué no quiero sentirme la obligación de seguirte el juego solo porque seas el hermano del jefe? Bueno, pero a ver, esto no se trata de seguirme el juego. Yo te estoy hablando en serio. Me gustaría que me conocieras por lo que soy, lo que hay debajo. Ya. Pero es que lo que conozco de ti no me mola. Pues nada. Aquí te quedas. Hola, Silvia. ¿Te pongo algo? Eh, no, estoy buscando a alguien. ¿A tus compañeros de piso? Te lo digo porque Fede ha estado aquí pero se acaba de ir. No, no. Bueno, perdóname la confianza. Es que Espe me ha dicho que te mudas con ellos. Y pensaba que estabas buscándolas. Discúlpame tú. Supongo que acabaré acostumbrándome a la facilidad con que entabléis conversación aquí en Madrid. La gente es muy abierta y me choca un poco. Pues te acostumbrarás, mujer, no te preocupes. Y al anonimato. También te vas a acostumbrar porque en cuanto salgas de la manzana no te conoce ni el tato. Yo al principio cuando llegué de mi pueblo me agradaba mucho esa sensación de salir a la calle, que nadie te conociera como partiendo de cero. Ahora me tengo que ir del barrio o meterme en el rastro o en el centro. Sí, a mí me gusta mucho esa sensación. Desde que estoy en Madrid la verdad es que ha ido todo rodado, mejor de lo que esperaba. Y he tenido suerte con los compis de piso. Hombre, y tanta. Son muy buena gente. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Un zumo de piña. Muy bien. ¿Otro para mí? Ahora mismo. Perdona por las pintas. Llevo todo el día instalando máquinas y cuando me he ido a lavar las manos habían cortado el agua. Me las he tenido que lavar en una fuente de la que venía para acá. No te preocupes. Si a ti lagra se te queda bien. Este es el Moonlight. Aquí está guapo. ¿Está guapo, tío? Si os lo tengo dicho, tío, que tenéis que salir de Carabanchel, que hay que salir de la zona de confort. No es por nada, pero mira, mami, que yo me podía haber quedado con mi madre en el bar. Y aquí estoy, labrándome un futuro, tío. Pues luego os voy a llevar a la red de estales y que vais a flipar, chaval. Y que no se reajen a ver que es mi día libre, cabrón. Y quiero salir a reventarla. ¿Qué os pongo? Bueno, calma, que no vengo de servicio, ¿vale? Menos mal. A ver, ¿qué te pasa? Que son colegas que han venido a verme y venimos a tomar unas copas nada más. ¿Qué pasa, guapa? Soy Fran. Hola, chicos. ¿Qué tal? Te han devastado, filado. Que no te preocupes, que no son polis. Tendré que creerte. Que sí, mujer, que son colegas mis de toda la vida, que no te preocupes. Bueno, chavales, esta es Sara. Encantado, Sara. Bueno, que es muy maja, lo que pasa es que está un poquito picada conmigo porque el otro día vinimos a hacer una detención y se formó un poquito de revuelo aquí. ¿A eso llamas un poquito de revuelo? Si solo faltó que vinieran los geo. Anda ya, que exagerada. Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Ponte cuatro copas de lo más jaro que tengas, una pa' ti y invito yo. ¿Estás seguro? Hombre, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que me vayas sin pagar o qué, chaval? No serías el primero que lo intenta, pero nadie lo ha logrado. Anda ya, pues debes ser la primera camarera del mundo que no lo hace con simpa. Aquí donde me ves soy cinturón negro de taekwondo, ¿eh? Vaya fantasma, chaval. ¿No te lo crees ni tú? ¿Cómo crees que me libré de los moscones y los borrachos? Con artes marciales. Así que, a no te conozco, ¿eh? ¿En serio? Pues cuéntate alguna anécdota, ¿no? A ver si nos sorprendes a los de carabancher. Está bien. Mira, esta me pasó en el bar en el que trabajaba artes, por Pacífico. Un tío muy borracho entró en el bar. Yo le calé a la primera. O sea, jodido, si iba ciego le calaba yo también. ¿Me dejas que cuente la historia? Que sí, perdón. Pues entró en el bar. Así que toda la maquinaria es nueva. Y hemos instalado el cartel. ¿Quieres verlo? Sí, claro. A ver, chicos. Vuestros zumos. Y os he traído una tapica. Que os he visto con cara de hambre. Gracias. Aquí tenéis. Mira, ¿te mola o qué? Está genial. Además que tiene todo como un aire... Retro. Sí. Es un homenaje al antiguo dueño. Si no hubieras ido por el viejo de Jeremías, yo no estaría cumpliendo mi sueño. Me alegro. Sí, yo también desde que estoy aquí en Madrid siento que estoy en mi sitio. Como si me lo hubiesen reservado. ¿Qué? ¿Has visto? He hecho ropa personalizada con el nombre y el logo del taller. Me encanta. Quiero cuidar todos los detalles. Haces bien. Los detalles marcan la diferencia. ¿Por qué no te pases esta noche y me ayudas un poco? Así con los últimos retoques. No puedo. Tengo turno de noche. Pues pásate por la inauguración. La voy a hacer mañana. A ver, va a ser algo sencillo. Pero me molaría que vieras el taller impoluto y no lleno de grasa. Vale, ahí estaré. Además me han dicho que el gerente de Motor Soler besa muy bien. ¿Ah, sí? ¿Quién te ha dicho eso? Eh... ¿Qué haces? Que estoy de servicio. Joder. Me has hecho una cobranta de arregla, ¿eh? ¿En serio te has pedido la del cinturón negro? ¿Estás pringado? ¿Pero tú qué dices, chaval? Si tú también te lo has creído, tonto. Lava, muy bien tú, ¿eh? Traigo a mis colegas aquí y lo que haces es partirte el culo de mí. Muy bien, sí. A ver, nadie tiene la culpa de que seas un ingenuo que se cree todo lo que le cuentan. ¿Qué pasa? Pasándotelo estupendamente aquí con la camarera, ¿eh? La verdad que sí, lo estamos pasando muy bien. Todos. A ver, Ricky, le he gastado una broma para hacerle pagar el susto que nos dio el otro día cuando detuvo a sus tipos. Pues a mí me parece que no tiene ni puta gracia. Ricky, ¿puedes venir un momento conmigo, por favor? Lo que quieras que hablemos, lo hablamos aquí delante de todo el mundo. ¿Estás borracho? Sí, ¿qué pasa? Estamos en un bar. ¿Qué quieres que haga? ¡Ganchillo! No estamos haciendo nada ilegal. Si quieres se lo puedes preguntar aquí al colega Madero. Será mejor que salgas a tomar el aire, Ricky. ¿Y tú de qué vas? ¿Qué quieres? Vía libre va a estar aquí tonteando con los tres a la vez, ¿no? Recuerdo que no te pago para que hables, sino para que atiendas la barra. Vamos, chaval, chaval, vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? ¿Estás calmadito ya? ¿Por qué no le hace caso a tu amiga y te vas a tomar el aire un poco? ¡No me toques, coño! ¡Me voy a arruinar! ¡No me toques! ¡Me voy a arruinar! Ahora sí que vas a tomar el aire, chaval. Quedas detenido por atentado a la autoridad. ¡No me toques, Madero! ¿Tú qué miras? Si todo esto es culpa tuya. Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a no declarar y tienes derecho a un abogado. Y ahora te vas a venir conmigo a la comisaría a ver si se te baja el cebollazo que llevas, campeón. Yo contigo no voy a ningún lado, hombre. Que no me lo pongas más difícil. Tranquilo, Ricky. Pues aquí lo único que está tranquilo soy yo. Lo de la comisaría va en serio. Es un buen chaval. Normalmente no hace estas cosas. ¿Tú me ves cara a mí de estar en serio o en broma? ¿Tú me ves que me he pasado deteniéndole? Ahora me está diciendo un chaval este que me va a denunciar por abuso de autoridad. ¿Ese? Pero si dentro de un rato no se va a acordar de nada. Ahí lo ha puesto. Se le notaban lenguas. Que ya es mala suerte, coño. Va un día que vienen mis amigos y aparece un tonto lava a fastidiarme en la noche. Es que buah, chaval. Tony, no le des más vueltas. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ese tío te golpeó sabiendo que eras policía. Ese es un peligro público. Pues sí. A ver, ¿te duele? Un poco. Tienes que ponerte hielo antes de que pase más tiempo y te tomas un ibuprofeno. Y si te sigue doliendo, te tomas un paracetamol a las cuatro horas, ¿vale? ¿Tú por qué sabes tanto? Pues porque aquí donde la ves es campeona de boxeo amateur. Déjame ver esa la vida. Tienes razón tu compañera. Tienes que ponerte hielo cuanto antes, ¿eh? Vale. Pero primero me vas a explicar exactamente qué es lo que ha pasado. Mientras tanto yo voy a traerle el hielo. Muy bien. Pues mire, han venido unos amigos a verme del barrio. Y al acabar mi turno les he enseñado la zona y nos hemos ido a tomar algo al pub Moonlight. Y bueno... Vaya, parece que ese pub está cobrando solera, ¿no? Sí. Entonces estábamos ahí tomando una copa de tranquis de buen rollo y ha aparecido el detenido Ricardo Campos Soler con evidentes signos de haber ingerido alcohol y más sustancias, diría yo. Y se ha dirigido a mí en una actitud conflictiva y retadora también. En ese momento apareció el hermano para reprenderle y este se ha dirigido a él en una actitud bastante violenta. ¿Y es cuando tú has intervenido? Efectivamente. Y al irme a identificar como policía me ha agredido con el puño. ¿Así sin más? Así sin más. Ya le digo que estaba muy alterado. ¿Y entonces qué has hecho tú? Lo primero que he hecho es aguantarme las ganas de devolverle guantazo así. A empezar. Bueno, no lo he hecho, ¿eh? No, no. Le he invitado a venir pacíficamente a comisaría, se ha negado y le he tenido que traer a la fuerza. Y ya está, eso ha sido. Y hay testigos, están los nombres en la declaración y todo. Es verdad, aquí tiene su declaración, mira, Jessy. Toma, ponte el hielo. Es que de camino al calabozo todavía le han quedado ganas de meterle un buen viaje a Merinero. Ese tipo hoy tenía ganas de problemas. Pues por lo que se ve, sí. ¿Habéis mirado a ver si está fichado? No, no, no se ha dado tiempo todavía. Bueno, quédate un rato con el hielo y ten cuidado no te quemes. Voy a ver si tiene ficha. Voy a llevarle este hielo a Merinero. Está bien, que me voy. Nada, que ya te lo he dejado todo preparado y la caja hecha. ¿Tienes que quedarte un par de segunditos más? ¿Qué te quiero comentar una cosa? Si es por el pedido de Velasco, no te preocupes, que tenía un rato y bueno, pues lo he hecho. No, no, sí, no es por eso. Es que he seguido leyendo los comentarios en Internet y no se me ha dado cuenta que hay mucha más gente como el chico este que vino antes que podría solucionar sus cosas en un solo viaje. ¿Sabes? No te sigo. Sí. Vamos a ver, si nosotros pudiésemos estar en la casa de la gente, no, pues no le pasaría como al chaval este, ¿cómo se llama? Fede. ¿No? Que no tuviese que venir, que va a tener que venir mañana, traernos las medidas, lo que no estés. Ah, ¿me estás hablando de un servicio a domicilio? Algo así, ¿no? ¿Sabes? No sé cómo lo es. Bueno, nosotros muchísimas veces viene mucha gente a lo de la red, a lo tú mismo y lo que viene en realidad es a que se lo hagamos nosotros. Bueno, muchísimas veces. De hecho, hay gente que viene porque no tiene tiempo y hay gente que viene porque no tiene ganas. Pero, ¿esa idea que me has contado? A ver, es contraria a arreglar tú mismo, pero podría funcionar. Sí, ¿no? Ya sabes lo que dices, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, pues a ti no te importaría, ¿verdad? Tú te ves haciéndolo, yo te pagaría un plus. A ver, a mí el dinero me viene bien, la verdad. Y yo creo que a la empresa también, ¿no? Porque le daríamos más publicidad y más clientes. Porque hay clientes que no pueden traer las cosas hasta la ferretería. Y te digo más, si eso funciona, nos podríamos incluso grabar unos tutoriales, creamos un canal de vídeo y... ¿Qué? A ver, Damián, yo sé que le estás cogiendo mucho gusto a esto de las redes sociales, pero ¿no crees que vas un poquito rápido? Bueno, vale. Vale, ya. Llevas razón. Pero a ver, volviendo a la idea, yo creo que la podíamos probar mañana. Mira, he recibido un mensaje de Fede y ya le tengo todo preparado. Así que, si quieres, mañana me acerco y se lo llevo. Me parece estupendo. ¿A ti no te importaría, ¿no?, esto de hacer reformas a domicilio? Ningún problema. Muy bien. Bueno, me voy. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, ¿podría hablar con Margarita Pérez, por favor? Sí, ya, ya, ya sé que no es el horario de llamadas, pero es que necesito hablar conmigo urgentemente. Muy bien, muchas gracias. Espero. Adelante. Hola. Soy Elvira Soler, la madre de Ricky y ese agente me ha dicho que tenía que hablar con usted. Sí, sí, siéntese, por favor. Y me ha dicho que usted que es la madre de... Ricky. Ricardo Campos Soler. Está detenido en esta comisaría. Sí, sí, Ricardo. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, vengo a llevármelo a casa. Luis, mi otro hijo, me ha dicho que lo han detenido por un malentendido en el pub. Verá, señora Soler, eso que llama usted malentendido es un atentado contra la autoridad. Su hijo, Ricardo, agredió a un policía. Creo que ha sido en defensa a un abuso de autoridad. Ese policía intentó sacar a mi hijo de su propio local y él se defendió. ¿Nada más? Una chiquillada, sin más. Deje que me lo lleve, por favor. Me temo que eso no va a ser posible. Tenemos varios testigos que aseguran que nuestro agente de policía se identificó correctamente. Al parecer, el agente Ríos trataba de impedir que su hijo Ricardo la emprendiese a puñetazos contra su hermano. Y Ricky estaba ebrio y no atendía razones. Las cosas de familia se resuelven en casa. Ya. El problema es que ha trascendido del ámbito familiar porque terminó agrediendo a un policía, ya se lo he dicho. Que iba de paisano y mi hijo no sabía que era policía. Quiero verle. ¿Dónde está? Verá. Ya le he dicho que el agente se identificó correctamente. Y además, su hijo Ricardo, lejos de deponer su actitud cuando llegó a comisaría, siguió montando bronca. De hecho, tuvimos que esposarlo. Mi hijo es un buen chico, créame. Estaría nervioso por verse en comisaría y si iba bebido de más, pues... ¿Le superó el tema? Eso es todo. Deje que me lo lleve. Yo respondo por él. Un error lo comete cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que me temo que su hijo va acumulando errores. He estado repasando su ficha y tiene varias detenciones por alteración del orden público, conducción temeraria e incluso una condena por un delito leve de daños. No sabía nada. He estado unos años separada de mis hijos. No tenía ni idea. En esa foto no parece mi Ricky. Parece asustado. Y solo. Mis otros hijos se han desvivido por cuidarle. Pero solo una madre sabe lo que le pasa a su hijo. Mi Ricky derrocha confianza en sí mismo, pero en el fondo sigue siendo un niño frágil. Yo no sabía que mi ausencia le había hecho tanto daño. Verá, por mucho que los padres queramos a nuestros hijos, no podemos controlarlo todo. Hay muchas cosas que se nos escapan. Pero esto es culpa mía. En los años más difíciles de su vida, no tuvo un referente. No estuve para guiarle. No se culpe. Yo estoy segura de que usted ha hecho todo lo mejor para su hijo. Pero su hijo tendrá que pasar la noche en el calabozo y mañana a disposición judicial para la vista preliminar ante el juez. Si necesita que le aclare algo de lo que acabo de expresarle. No, no. Lo he entendido todo. Gracias. Solo le pido que que me deje verle. Necesito saber que está bien. Por favor. Está bien. Acompáñeme, por favor. Gracias. Por él. No sé cómo agradecerle que me deje verlo. Le prometo que sé de breve. Solo quiero saber que está bien. No se preocupe. La entiendo perfectamente. Pero recuerde que ha llegado muy alterado. Es posible que continúe así. Venga. Ánimo. Ese es el del fondo. Mamá. ¿Eres tu mamá? Sabría que en cuanto te enterases vendrías a por mí. Ya te ha contado Luis, ¿verdad? Ha venido la policía porque nos tiene enfilados. Ha venido la policía del bar. Nos tiene enfiladísimos. Yo te juro que no he hecho nada, mamá. Te juro que no he hecho nada. Ha sido el madero ese que le ha metido un empujoncito y lo ha exagerado todo. Muy mamón. Estaba Luis allí, ¿sabes? Pero no hizo nada. No hizo nada. Se quedó parado porque... porque me tiene manía. Deja de decir estupideces. Tu hermano te tiene manía. La policía te tiene manía. Pero tú te estás escuchando. Tienes que creer, mamá. Esto es igual que en el festival del colegio. ¿Te acuerdas? Cuando me acusaron de romper todas las ventanas. No te reconozco, hijo. Tú no me mires así, por favor, mamá. Tú no. Ricky. Hace unos días me prometiste una cosa. Ya no te acuerdas. No frío, mamá, por favor. Ricky, mírame. Me lo prometiste. Te consentí demasiado. He mirado hacia otro lado. Muchas veces. Pero hay una cosa. Una cosa. En la que siempre he sido tajante. La droga. Puedo entender muchas cosas. Puedo perdonar todas las equivocaciones. Pero que te destruyas la vida consumiendo esa mierda. No, mamá. No, por favor. No. No, no te reconozco, Ricky. Tú no eres mi hijo. Mañana, cuando vuelvas a ser tú, te hablaremos. No. Mamá, por favor. Sácame. Mamá. Mamá, no. Váme, va. Mamá. Mamá, no te vayan. Sácame de aquí. Mamá, por favor. Mamá. Mamá. Gracias. Imagino que tiene que ser muy duro. Pero debería irse a descansar. No se preocupe, su hijo estará bien. De verdad. Venga. Vamos. Vamos. Perdón por las horas. Iker está durmiendo, así que tendrá que volver mañana. No he venido a hablar con Iker. Yo ya le dije todo lo que le tenía que decir hasta mañana, así que por favor vuelva en otro momento. Necesito hablar con usted. No habría venido hasta aquí si no fuera importante. ¿Importante para quién? ¿Para usted o para mí? Gracias. Supongo que tiene una ligera idea de cuál es el tema que he venido a tratar. Bueno, conociendo el funcionamiento del CNI supongo que necesitarán mi ayuda. Eso es lo que hacen, ¿no? Utilizan a las personas cuando les conviene. Bueno, ese es su punto de vista. Y es muy cuestionable. Buscamos colaboradores para llevar a cabo con éxito una misión. La policía también usa confidentes y arrepentidos para resolver sus casos. ¿Me equivoco? Sabe muy bien que son cosas distintas. Pero en cualquier caso no nos vamos a poner a discutir sobre ello porque no llegaríamos a un acuerdo. Así que dígame lo que ha venido a decirme sin rodeos. No hemos conseguido la colaboración de Quintero para nuestra misión. Pues lo siento mucho por usted. Pero yo me alegro y por partida doble. En el caso de Quintero porque no se ha doblegado a su oferta, lo cual le honra. Y en el caso de Iker porque no tendrá que ir a la misión. Sin Quintero en juego podrán enviar a otro agente, ¿no? Aún no hemos agotado todas las vías para lograr la colaboración de Quintero. Todavía nos queda una. ¿Cómo ha podido imaginar que yo accedería a hacer algo así? Me pregunto por qué se empeña en verme como el enemigo. En realidad solo le estoy ofreciendo la posibilidad de conseguir la libertad para su padre. Que por cierto, últimamente no se cansa de decir que lo único que le importa ahora es su familia. Un pacto con el CNI no le va a devolver la libertad. El CNI siempre gana y Quintero ya les ha ofrecido mucho. Ha estado meses en sus manos y le dejaron caer cuando ya no era útil. No pudimos cumplir un pacto que él mismo rompió cuando se escapó. Alicia, si consigue que Quintero colabore con nosotros, le aseguro que me encargaré personalmente de que se vele por su seguridad y sus intereses. Quintero ya ha tomado una decisión y yo la respeto. ¿Quién soy yo para hacerle cambiar de opinión? Es su padre. Va a pasarse años en la cárcel. No lo haría por él. No necesito que me conteste ahora. Piénselo. No tengo nada que pensar. Yo ya he hecho todo lo que podía hacer por él. Le he buscado una buena defensa, así que le aseguro que tengo la conciencia muy tranquila. Si por lo que sea ha cambiado de opinión, ya sabe cómo encontrarme. Ahorrese su espera. Yo que usted me buscaría otra alternativa. Es tan testaruda como él. Conozco el camino. De acuerdo, gracias. Adelante, señora Soler. Buenos días. Hola, buenos días. Siéntese. Gracias. ¿Ha pasado a disposición judicial mi hijo? Sí. El juez lo mandará para casa. Ya. ¿Hay fecha para el juicio? Mínimo en dos semanas. Pero le aconsejo que vayan buscando un buen abogado porque su hijo tiene antecedentes. Aunque tal vez todo quede en una multa. ¿Hay algo más? Sí. Si tiene usted cinco minutos, me gustaría hablar con usted. Siéntese, por favor. Sí. Verá, con toda sinceridad, me preocupa que Ricky vuelva a meterse en problemas. No, eso no va a volver a suceder. Puede que Ricky haya estado últimamente como una vaca sin cencerro, pero... Le doy mi palabra que eso no va a volver a ocurrir. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque soy su madre. Porque conozco el corazón de mi hijo. Porque mi hijo es bueno. Gabriel Campos. ¿A qué viene a nombrar a ese señor? Bueno, es el padre del chico, ¿no? ¿Es posible que él también ejerciera una mala influencia sobre él? Dudo que ejerciera alguna influencia sobre mi hijo. Por suerte nos dejó hace quince años. Y ahora, si usted me disculpa, yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero verá, es que resulta curioso que Gabriel Campos desapareciera precisamente cuando iban a buscarlo. Tiene un currículum muy extenso. Está relacionado con multitud de robos con violencia en la comunidad valenciana, con tráfico de objetos robados, extorsiones... Vamos, lo que podríamos decir, un gran ejemplo para Ricky. Sí, tienes tu razón, un gran ejemplo. Pero yo no tengo nada que ver con ese hombre. ¿Tres hijos? Luis, Álvaro y Ricky. Que hace mucho tiempo que han renegado de él. Y por si usted no lo sabe, se hacen llamar Soler. Mi apellido. Pues discúlpeme, señora Soler, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Conoce usted el paradero actual de Gabriel Campos? Ni lo sé ni me importa. Si ustedes hicieran mejor su trabajo, ya le hubieran cazado. Habla de él como si le odiera. Por supuesto que le odio. Me dejó al cargo de tres niños pequeños. Se llevó el dinero de toda una vida. Y tuve que hacer frente a numerosas deudas que había contraído con gente de... de dudosa reputación. Entiendo. No. Usted no lo entiende. Usted no sabe lo que yo he tenido que hacer para salir adelante. Bueno, siempre que no infringiera la ley. Por supuesto. Yo soy una persona honesta y mis hijos son buena gente. Y yo me he dejado la vida por ellos. Por eso me he dado tanta rabia cuando usted ha nombrado a ese señor. Pues verás, señora Soler, me gustaría comentarle otra cosa. Me gustaría que habláramos... de su paso por la prisión de Picasset. Bueno, pues... No sé qué quiere que le diga. Pasó cinco años en la prisión a causa de un atropello mortal. Fue un accidente. En efecto. Homicidio involuntario. Pero tras el accidente, usted, eludiendo el deber de socorro, permitió que aquel hombre muriera. y yo he pagado muy caro mi error. ¿No tengo derecho a una segunda oportunidad? Por supuesto, y Ricky también. Y yo le prometo que les voy a dejar en paz si usted, a cambio, me promete que no tengo por qué preocuparme. ¿Va a desconfiar de mí cuando fui yo quien se entregó a la policía a las pocas horas del accidente? Bueno, debería haberse entregado antes. Lo hecho, lo hecho está. En eso tiene toda la razón. Y... Créame, que yo soy una firme defensora de la reinserción social. Bueno, voy a buscar a... a Ricky. Me lo llevo a casa. Vaya a buscarlo. Adiós, buenos días. ¿Alexia? ¿Alexia? Buenos días. Buenos días. ¿Ya te has despertado? Bueno, estoy en ello. Oye, creí que me ibas a despertar para llevar a Leo a la guardia. Estabas dormido tan a gusto que me dio pena. Las pastillas ayudan. Duermo como un tronco y ya no tengo pesadillas. O si las tengo, ya no me acuerdo. Me alegro. Voy a dejar esto y desayuno contigo, ¿vale? ¿No tienes que trabajar hoy? Libro. Había un día que me debían. ¿Y qué planes tienes? Hablar contigo. Ayer, cuando... estabas durmiendo, se presentó Fidalgo. ¿Aquí? Alicia, ¿y por qué no me despertaste? Porque con quien quería hablar era conmigo. ¿Contigo? Quintero se ha negado a colaborar con el CNI. ¿Y te ha pedido que convenzas a Quintero para que nos ayude a capturar a Konchalovski? Fidalgo parecía bastante apurado. No tiene de dónde tirar y recurre a mí. Qué ironía, ¿no? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué querías que le dijera, Iker? Me negué rotundamente. ¿Y qué? No, Iker, por favor. Si tienes que decir algo, dilo. Que no pienses en el CNI, Alicia. Sino en Quintero. Te advierto que no voy a entrar en vuestro juego. Cariño, yo te conozco. Y sé que una parte de ti sufre por ver a Quintero en la cárcel. Aunque tu parte comprometida y racional crea que debe pagar por lo que hizo. No sé, colaborar con el CNI podría ser el camino de enmedia. Su situación mejoraría mucho si nos echaron a mano. Esto es increíble. No me puedo creer que utilices el chantaje emocional que os enseñan en el CNI conmigo, Iker. ¿Qué dices, Alicia? Yo no te estoy chantajeando con nada. Ah, no, pues yo creo que sí. Cariño, Quintero podría estar muy pronto en la calle si nos ayuda a atrapar a ese criminal. Dime una cosa. Si Quintero aceptase colaborar con el CNI, tendría que volver a delinquir, a saltarse la ley y a compincharse con los malos. Pues podría ser, pero lo haría bajo el paraguas del CNI. Ya. Bajo el paraguas del CNI cualquier barbaridad está permitida, ¿no? Pues vaya mierda de paraguas que tenéis. No pienso facilitar que Quintero vuelva a saltarse la ley, aunque sea para atrapar a otro criminal. Solo te pido que lo valores. No insistas. Esa mafia rusa es muy peligrosa y la quiero lejos de nuestras vidas. El riesgo y la obediencia a los mandos forma parte de mi profesión, Alicia, pero también de la tuya. Ya, pero resulta que Fidalgo no es mi jefe ni me gustaría que lo fuera. Y si me quiero negar a hacer algo, lo hago. Y también te digo otra cosa. Fidalgo debería acostumbrarse a recibir más negativas. Cariño, tú también te cuadras cuando Miralles Sobremont te asignan una misión. No te equivocas. Ellos jamás me obligarían a trabajar bajo un problema de estrés postraumático, Iker. Y aunque no la recuerdes por la medicación que tomas, eso no significa que no tengas pesadillas. Escúchame. Eres fuerte y sé que te vas a recuperar, pero necesitas parar y dejar que tus heridas cicatricen. Puede que tengas razón. Empieza por pedir la baja. Si la solicita, se la darán hoy mismo. Eso no le va a gustar nada, Fidalgo. Encontrarán a otro. Supongo que no soy tan imprescindible como quiero creer. Eres imprescindible para Leo y para mí. Está bien. Pediré la baja. Adiós. Adiós. ¿Me preparas el desayuno? Ahí tienes una cafetera. Póntelo tú. Pensaba que me mimarías un poco. Muy tonto tienes que ser, ¿no? Para pensar que después del disgusto que me has dado te voy a mimar. Vale. Vale, sí, de acuerdo, la cagué, pero no toda la culpa es mía. Ya estamos quitándonos las culpas de encima. ¿Qué pasa? Que como soy la oveja negra tengo que hacerlo todo mal. Pues sí, sí que lo has hecho mal. O es que te tengo que recordar que te encontré en el calabozo drogado. Vamos a ver, mamá, ya te he dicho que no estaba drogado. Lo que pasa es que tú ya te has montado esa película y no hay quien te saque de ahí. Si esto lo hubieran detenido a Luis o a Álvaro, la culpa, las cosas serían de otra manera. No hables así de tus hermanos. Ellos te quieren y te han cuidado en mi ausencia. Sí, pero cuando pueden, bien que me machacan por detrás. Razón no les falta. La verdad es que me tenéis harto. No te metas más en líos y te ganarás nuestro respeto. Nuestro respeto, nuestro respeto. Por lo que tengo es hambre. ¿Qué te ha pasado, Ricky? La cena que me dieron era una mierda. Con lo bien que te queda de ti el arroz con pollo. ¿Qué te ha pasado en estos años en mi ausencia? Los años que he estado en la cárcel. A mí no me ha pasado nada. Lo que pasa es que he crecido. Ya no soy un crío. No merezco que me trates así. A ver, ¿así cómo? Cuando hay algo que hacer, ¿a quién se lo pides? Lo del taller de Jeremías, ¿a quién se lo pediste? ¿Eh? ¿A Luis? ¿A Álvaro? A mí. ¿Me lo pediste a mí? ¿Y luego qué? Todo lo bueno para Álvaro. Todas las recompensas. Todas las gracias se las ríes. ¿Y a mí qué? ¿Que me den? ¿No? Y ahora, porque me meto en una tontería de pelea en el bar, en la que encima me provocaron a mí, me montas este número y eso está bien, ¿no? Vamos, hombre, joder. Es que no ha sido una tontería en el bar. Es que te liaste a puñetazos con un policía. Y esa gente no tolera que toquen a uno de los suyos. Luego toman represalias. Ya las están tomando. Ya las están tomando, mamá. No seas exagerada. Nos tienen en el punto de mira. La inspectora Miralles me ha apretado las tuercas en comisaría. ¿Cómo? No es la primera vez que tienes problemas con la justicia. Estás fichado, Ricky. ¡Fichado! Y yo no lo sabía. He tenido que leer tu ficha policial. Te han detenido tres veces. ¿Sí o no? No te viste el cuajo de decírmelo, ¿eh? ¿Cómo te crees que me he quedado delante de esa inspectora? Y eso no es lo peor. Lo peor es que por tu culpa se ha enterado de nuestro pasado. ¿Qué pasado? Del pasado de tu padre, de sus negocios, de sus andanzas, de su huida, de mí, de que he estado en la cárcel porque atropellé a una persona y me di a la fuga. Ería no debe saber. No, no, no. No lo sabe, eso no lo sabe, no. No sabe que fuiste tú. Eso jamás lo sabrá nadie. Lo siento, mamá. Lo siento, mamá. Seguro que no pasa ni un solo día sin pensar en aquel accidente. No, no me sirven tus disculpas. Espabila, Ricky. Espabila, Ricky. Esa tía nos va a buscar las cosquillas como si lo viera. Vamos a ver, mamá, porque esa tía sea así de gilipollas no significa que tenga que venir a por favor. Que no te enteras, Ricky. Que no te enteras. Que nos tienen enfilados. Que hoy me ha lanzado un mensaje bien claro. ¿Qué mensaje? Que Distrito Sur es su territorio. Que andemos con cuidado. Así que ponte las pilas. Está bien. Está bien. En cuanto me coma esto me iré a trabajar al pub. No, de eso nada. Pero no me acabas de decir que espabila y que me ponga las pilas. Tú te quedas aquí en casa. Y reflexiona sobre todo lo que ha pasado. ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarme en el rincón como cuando era un crío? Pórtate como un adulto. Y te trataré como un adulto. Me dudo, pájaro, este Gabriel Campos. Qué bien montadito se tenía el negocio de juegos ilegales y robo con violencia. Me extraña mucho que lleve tantos años desaparecido y que no se le haya podido detener. Pues como unos cuantos miralles que se cogen el botín y se van a vivir a una isla paradisíaca. Dejando mujer y tres niños. Ya. ¿Y se sabe qué relación tenía con la familia? Mala, muy mala. Se largó con los ahorros de toda una vida. Por eso los hijos reniegan de él. ¿Y ellos no sabrán dónde está? Pues si Elvira no miente, no. En estos momentos Gabriel Campos es una especie de fantasma que nadie sabe dónde está. Ya. ¿Será que está muerto? No, no consta. Bueno, en todo caso vamos a olvidarnos de este expediente. Y lo que sí me causa curiosidad es por qué te he dado por investigar a esta familia. Por intuición, Nacha. Por intuición. Me he dado la sensación de que esta familia esconde algo y mira, no iba muy desencaminada. Además del padre, la madre también ha tenido problemas con la ley. ¿Qué tipo de problemas? Hace una semana salió de la cárcel de Picasset por homicidio involuntario. Atropelló a un viandante. Se dio a la fuga, pero se entregó... Bueno, esto tampoco implica que esté metida en actividades delictivas. Puede que ya no, pero... Ya, Ricky. Te está haciendo dudar, ¿verdad? ¿Quieres que lo mantengamos vigilado, Miralles? No sé, no sé. Lo estoy valorando. Bueno, es que... No sé, pienso que si ese chico fuera un criminal profesional no se le hubiera ocurrido montar ese pollo y darle ese guantazo que le dio a Tony sabiendo que era policía. Ya, pero lo que no sabes es que Ricky mantuvo contactos con Rubén Jimeno. Al que detuvimos por tráfico de medicamentos adulterados en el Moonlight. Ah, pues de esto sí que no tenía ni idea. Esa investigación la llevó Silvia. Y esa parte de la investigación quedó en vía muerta porque no se pudo demostrar que el pequeño de los Soler había formado parte del negocio. Pero aún así, este chico no estiró limpio. Yo te lo digo, no sé. Oye, ¿comprendes por qué te digo que hay que estar alerta, que hay que tenerlos en el punto de mira? Vale, sí, como tú digas. En todo caso, no sé. Se me ocurre pensar que este chico tal vez solo tiene problemas de autocontrol. Me da mala espina todo lo que tiene que ver con esta familia. Y te diré más. Elvira Soler me intriga especialmente. Pues sí que te ha impactado conocerla, ¿no? Es que no creo que sea una simple madre preocupada por sus hijos. Bueno, tú no te preocupes que yo estaré sigilosamente vigilando el Moonlight. Muy bien. Me alegro mucho de que te hayas incorporado ya y que, bueno, y que hayas cubierto el puesto de Elías con esa facilidad. Bueno, Elías volverá en breve. Eso espero, porque le echo muchísimo de menos. Pero de todas maneras, quiero decirte que confío mucho en ti. Y me gusta mucho cómo estás tutelando a Toni. Que, por cierto, ¿cómo va? Pues muy bien. Bueno, como ya se demostró anoche, es un poco chulo a veces, pero tiene madera. Y yo creo que en la medida en la que vaya madurando y vaya aprendiendo, puede llegar a convertirse en un gran policía. Pues si promete tanto, intentaremos que se quede con nosotros cuando terminen las prácticas. Perfecto. Me ha quedado una hora para que empiece tu turno. He venido para saber si hay novedades sobre Ricky. ¿Te han soltado? Sí. Acabo de hablar con mi madre. Ya está en casa. Ha pasado la noche en el calabozo. Pero podría haber sido mucho peor. Con los antecedentes que tiene, podrían haberlo enviado a prisión. ¿Entonces la van a juzgar? Pues me imagino que sí. Pero espero que la cosa se quede en una simple multa y ya está. Luis, yo me siento mal por lo que pasó. ¿Tú? ¿Por qué? Bueno, me siento un poco responsable. Si Ricky estaba colocado y se pasé con aquel póliz fue porque yo horas antes le rechacé cuando intentó ligar conmigo. Sara, mi hermano intenta ligar contigo día sí y día también. Si se pone hasta el culo es cosa suya. Tú no tienes ninguna culpa. Es que no sé cómo tratarlo a veces. Hiciste bien en parar de los pies. Ayer, hoy o cualquier otro día. A ver si aprende. Ya, pues es que creo que ayer fui especialmente a voltear con él. No te comas la cabeza. El único responsable de sus actos es él. A ver si pasar de una noche en el calabozo le ayuda a recapacitar un poquito. Pues sí. ¿Va a estar hoy por aquí? No. Mi madre lo tiene en arresto domiciliario hasta que acabe de desayunarse. ¿Se sabe algo de Ricky? Acabo de hablar con la mamá. Ya está en casa. Vale. ¿No tenías nada que hacer en el taller? Sí, pero he dejado a Tomás que me vende unas llantas, no pasa nada. ¿Vas a hacer algo para inaugurar? Te podemos llevar unas bebidas si quieres. No, no te preocupes. Sí, total, tampoco tengo mucha clientela. No sé, ¿crees que debería ofrecer algo? ¿Por qué no? ¿Qué tal unos ambientadores para coches? ¿Qué? Pues que en lugar de ofrecerles una copa o unas almendras a tus clientes, les podría regalar unos ambientadores para sus coches. Sí, la verdad es que sí. No sé, ir a comprar una caja. Vendré las cervezas. Sebastián, ¿qué pasa? ¿Te apetece tomar algo? Venga, un buen zumo de piña. Y otro para ti, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Toni? ¿Qué pasa? ¿Te estabas escaqueando y saludarme? Hombre, no, ¿cómo no te voy a saludar? Lo que pasa es que estaba pensando en cosas del curro. Bueno, hola, Olga, ¿eh? Hola. Bueno, que yo pensaba que ya no me quería saludar ni saber nada de mí. Hombre, sigo enfadada. Pero después de las disculpas y las explicaciones que nos diste a Pati y a mí, pues he dejado de pensar que seas un capullo asqueroso. Ah, ¿sí? ¿Y qué soy ahora? Bueno, ahora eres solo un capullo. Joder, qué ilusión, chaval. Lo que pasa es que yo no sé si una chica como tú va a poder ser amiga de un capullo. Puedo intentarlo. Pero eres solo amiga, ¿eh? Conmigo ya te olvidas de tener nada más, vamos en tu vida. Me estás pidiendo demasiado, Olga, porque yo no sé si voy a poder contenerme, ¿entiendes? ¿Sabes lo que pasa? Que los capullos somos muy persistentes. Pues tómatelo como un reto. ¿Seguro? Mira que a mí los límites me flipan. Sobre todo cuando me los puedo saltar. Ya, pero tú siendo policía deberías saber que es que no hay que trespasar los límites. Quita, 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 que bastante sometido me tienen ya aquí todo el día. Mira, a ver si no voy a poder desmelenarme un poquito al salir. Pero ¿y eso por qué lo dices? Y tu compañera es Nacha, ¿no? Que es un amor. ¿Y tú de qué conoces tanto a Nacha? Hombre, conozco bastante a todos los de la comisaría. Sí, ¿por? Pues por mi madre. No para de hablarme de vosotros durante todo el día. ¿Tu madre quién es tu madre? Hola, Olga. ¿Qué haces aquí? Pues vení a ver a Pati y me he encontrado con Antonia, que estábamos charlando. No sabía que erais amigos. No, amigos no somos. O sea, somos, bueno, conocidos. De coincidir por ahí y tal, ¿no? Bueno, le conocí en la ferretería. ¿No te acuerdas que te hablé de él? Vaya, así que es el chico de la ferretería. Pues no me habías dicho que era policía. Era nuestro agente en prácticas. Ya, es que yo por aquel entonces no sabía muchas cosas. Bueno, yo tampoco sabía que usted y tú, o sea, que le... Voy a entrar ya para adentro porque Nacha me está esperando. Llevo ya un rato fuera. Así que debe estar que se sube por las paredes. Ya coincidiremos por ahí. No, chao. Así que Antonio Ríos era el chico que te había gustado tanto. Y el mismo que se acaba de llevar un susto tremendo al saber que tú eres mi madre. Pues ya tampoco soy un abro. No, si a este le viene bien que la tenen corto, ¿eh? ¿Por qué dices eso? ¿Te ha hecho algo? No, bueno, es que el... Es más chulo que un ocho tumbado. Sí, eso es. Eso es. ¿Y tú deberías irte a clase que vas a llegar tarde? Ay, sí. Sí, pero si esta noche haces videollamada con papá, me esperas a que yo llegue a casa, ¿eh? ¿Nunca bebes alcohol? No, nunca bebo alcohol. Me parece bien. A veces alucino con la capacidad de la gente para beber, ¿eh? No se lo digas a tu hermano, pero hay clientes a los que les tengo que echar el freno porque van muy perjudicados. Sara, la camarera del corazón de oro. Pues sí. Y además soy muy psicóloga. ¿Cómo que psicóloga? ¿Qué pasa? ¿Quieres ser mi cliente? Venga, dale. Venga, pues... Cuéntame qué tal van los nervios por el taller. Si te digo la verdad, no pegué ojo en toda la noche. Nos va a costar despegar. ¿Nos? ¿No eres el único propietario? Sí, pero mi madre me está echando una mano y al final se llama Motor Soler. No deja de ser un negocio familiar. Da gusto ver que estáis unidos como una piña. Mi madre nos lo dejó claro desde niños. La familia es lo primero. Es una gran mujer. Y con mucho carácter. Ni que lo digas. Por eso no quiero fallarle con el tema del taller. Álvaro, no le vas a fallar. Y no es la única. Yo también. Gracias. Ojalá tenga razón. Solo soy objetiva. Eres muy buen mecánico. Bueno, una cosa es ser buen mecánico y otra es ser buen empresario. Un segundo está por ver. Bueno, date tiempo. Acabas de abrir. Es normal que estés nerviosa. Pero vamos, te digo yo que eso va a funcionar sí o sí. ¿Tienes una bola de cristal o qué? No, pero por lo que te conozco, eres de esos que luchan por sus sueños hasta el final. Te voy a nombrar mi animadora personal. Pues aquí estoy. Si estás de bajón, ya sabes. Y si no, también. Lo tendré en cuenta. Me piro que llego tarde. Y compraré los ambientadores. Vale. Luego nos vemos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Suerte. ¿Qué rollo te traes con Álvaro? ¿Con Álvaro? Nada. Estaba contándome que está un poco preocupado por ese taller. ¿Y tú lo estabas animando? Pues sí. No sé, tu hermano es muy majo y se merece que le vaya bien. No soy tonta, Sara. Álvaro te gusta. No me gusta. Te gusta. Te gusta mucho. A ver, conmigo puedes ser sincera. Yo no soy Ricky. Vale, sí. Lo reconozco. Álvaro me encanta. Pero no te voy a decir de la lengua que él no ha notado nada. ¿No? Pues ya es raro, ¿eh? Porque tiene un súper radar con las chicas. Y no se nos resiste ni uno. Sí, sí. Ya lo sé. Según Ricky, absolutamente todas caen rendidas a sus pies. Siempre ha sido muy ligón. Ya sé que voy a sufrir mucho si sigo así, pero... Es que no lo puedo evitar. Es que me encanta. No sé, es tan diferente a todos los chicos con los que he estado. Es amable, cariñoso, responsable... Qué guapo. ¿Verdad, Pérez? Sí. ¿Por qué no pasas a la acción? Tú eres guapísima también. No entiendo cómo no se ha fijado en ti. Pues porque solo tiene ojos para otra. ¿No lo has visto con otra? ¿Y qué has visto? Pues un morre en toda arregla. Aquí, delante de mis narices. Hace tan solo dos días. O vaya con mi hermanito. Pues lo siento por ti. Tendré que conformarme con ser para él la camarera con el corazón de oro. Que así es como me define. Es que lo eres. Gracias por escucharme. La verdad es que tenía un agobio de llevarlo aquí dentro y no poder compartirlo. Ya te entiendo. Todos necesitamos a alguien al lado para desahogarnos. Pues si necesitas confidente... Lo tengo en cuenta. Lo dices por decir. Eres tan hermético, Luis. Mira que llevamos tiempo trabajando juntos y... No sé nada de ti. Es que no hay nada que saber. Todos tenemos una vida privada. Yo, entre mi familia y el Moonlight, voy servido. Siete años. No son muchos teniendo en cuenta los cargos que pesan sobre ti. Y podrían ser muchos más si no nos toca un juez benévolo. Pero si las cosas van bien, creo que podría sacar siete años. Si van bien. No nos pongamos a lo peor, Fernando. Marcelino, quiero saber a qué me enfrento si todo se duerce. Pues eso depende de diferentes variables. No te voy a aburrir con detalles técnicos, pero te podrían caer entre doce o quince años. Guau. Doce o quince años. Cuando salga de aquí, creo ya será todo un hombrecito. Fernando, confía en mí. Si yo confío en ti, Marcelino, claro que confío en ti, pero incluso en el mejor de los casos, siete años sin pisar la calle es mucho tiempo. No te lo niego. ¿Qué se le va a hacer? Supongo que me lo tengo merecido, ¿no? Sí. Aunque colaboraste en la operación Valentina. Y eso es un dato que juega a tu favor. Sí, también me escapé de Cabo Verde y ese es un dato que juega en mi contra. Gracias, Marcelino. Te agradezco lo que estás haciendo por mí, porque supongo que para ti no ha tenido que ser un plato de buen gusto aceptar mi defensa. Solo debes a Alicia. Para ella, ya sabes que es importante. Sí. Pero bueno, tú también podrías haberte negado y ella no tendría derecho a reprocharte nada. Pues verás, reconozco que en un primer momento me negué. Pero para Alicia es muy importante que te defendiera. Sabes, Alicia creo que ha tenido mucha suerte creciendo a tu lado. Conmigo jamás habría llegado a ser esa persona tan... tan íntegra y noble que es ahora mismo. Sabes, jamás pensé que oiría esas palabras de tu boca. Bueno, te lo digo de corazón y lo sabes. Te estás ablandando. Digamos que con el tiempo he aprendido a valorar las cosas que realmente son importantes. Está bien que lo hayas comprendido. Otros no lo consiguen. La felicidad no está en el dinero. La felicidad está en... ver a tu hija columpiando a tu nieto por las tardes en el parque. Eso es la felicidad. Bueno, yo creo que ya he terminado aquí. Se nos acaba el tiempo. Espera, no, no te preocupes. Mientras el vigilante no diga nada, podemos estar aquí charlando. Fernando, yo creo que por hoy he terminado ya. Sí, pero yo no. Hay algo más que me gustaría decirte, verás. Yo... me gustaría pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Pues... por haberte involucrado en todo aquel asunto de... la lavandería. Ya me entiendes. Fernando, tú no me pusiste la pistola en el pecho. Llevo un determinado momento en mi vida que me vino muy bien tu ayuda económica. Ya. También quisiera comentarte otra cosa, verás. Bueno, Carmen y Leo, queremos. Por favor. ¿Qué? No hablemos de eso. Mi herida está cerrada. Y además, no hay mayor recompensa que Alicia para... para esa traición. Quintero, se acabó el tiempo. Bueno, pues ahora sí parece que se nos acaba el tiempo. Me tengo que ir. Gracias de nuevo, Marcelino. Y por favor, dale un beso muy grande a Alicia y a Leo de mi parte. por favor. Bueno... Este es el aparato que utilizan ahora las bandas que roban coches. Se llama Keyless. Es una especie de llave maestra inteligente que funciona como cualquier otra llave electrónica. ¿Me dejas verlo, Mirá? Sí, claro. Me lo han enviado de jefatura para que conozcamos el modus operandi de estas bandas. Tony, ¿no te interesa lo que estoy contando? Sí, sí, inspectora, claro. ¿Cómo se llama la llave? ¿La llave? No sé, ¿lo he dicho? Con todas las letras. Aquí la es, Tony. Toma. Es que como lo del robo de coches es nuevo, para mí estoy un poco despistado, perdón. Bueno, pues con el caso que nos ha caído, esto nos va a venir para una presta a punto. Antonio Ríos, un policía siempre tiene que estar atento al 100%. Un agente, en prácticas, aún más. Por supuesto, inspectora. Si usted quiere, yo me voy a una habitación ahora mismo a apoyarme todo lo del robo de coches, para compensarla por el despiste. No. No para compensarme a mí. Piensa en eso también. ¿Qué ha querido decir, Nacha? Pues que estás un poquito al helado, Tony. A ver, que ha sido un despiste nada más. ¿Tú me puedes explicar a mí qué es lo que te pasa? A mí nada. Nada, me voy a poner ahora con lo del robo de coches, que luego tenemos que ir al polígono, ¿no? Sí, luego. Pero me parece que tú y yo ya nos vamos conociendo un poquito. ¿Me vas a decir qué es lo que pasa entre Miralles y tú? ¿Qué le ha liado, Nacha? A ver, Tony, que tampoco es tan grave que se te haya olvidado el nombre de este aparatejo. ¿Quién es? No es eso. ¿Entonces? ¿Te acuerdas que yo te dije que me molaban dos chavalas y que me había dado unos besos con ellas? Sí, una es Pati, ¿no? Sí, bueno, pues resulta que la otra es la hija de Miralles. ¿Holga? ¿Tú le estás tirando los trastos a Olga? Yo no sabía de quién era hija. Pero, por Dios, ¿cómo se te ocurre? No sé, no empieces tú también, por favor. Pero vamos a ver, Tony. O sea, ¿se te ocurre tirarle los trastos a dos chicas que son las mejores amigas? Una de ellas es la hija de tu jefa. Ni que no hubiera más chicas en este planeta. Pero que eso está todo solucionado, que somos amigos todos ya. A mí lo que me preocupa ahora es que... Esta mujer ahora me coja manía o algo. No, eso sí que no, ¿eh, Tony? Nuestra jefa tiene las cosas muy claras y es muy profesional. Pues que ya es mala suerte, tío. Se me molan dos tías. Son colegas y encima una es la hija de mi jefa. ¿A ti nunca te ha pasado algo así? ¿El qué? No sé, que te molen dos tíos y que sean colegas o primos o... No, imposible, imposible. Tampoco es tan raro, ¿eh? Bueno, a ver si me ha pasado con dos compañeras del mismo trabajo. A ver, Tony, espabila. Que yo soy lesbiana. A ver si te vas a creer que el beso del operativo del otro día era para sumar a tu lista de chicas. ¿En serio? Pues sí. Tampoco es tan raro, ¿no? No, no, no. Pero a mí, ¿por qué nadie me cuenta nada en esta comisaría? Bueno, porque yo no soy un bicho raro y mis compañeros de la comisaría no tienen por qué ir divulgando las inclinaciones sexuales de Nacha Guilherme. Yo no estoy diciendo eso, que yo soy súper tolerante con todo, simplemente que me fastidia no haberme enterado antes, porque si yo lo sé antes hay ciertas cosas que a lo mejor no te digo, pero por mí cómo va. Céntrate en el trabajo, ¿vale? Que por ello ya las cago bastante, ¿sí? Y escúchame bien porque te voy a decir una cosita. Esto te lo voy a decir como amiga, ¿vale? Mírame. Pon la cabeza en una cosa. Y con el corazón haz lo mismo. Y ahora utiliza bien la cabeza y pásame las dirigencias que tenemos que tomar notas para ir a la investigación del robo este de los coches. ¿Cómo era que se llamaba el aparato este? El Keylos. ¿Qué? Vale, Tomás, importante. A partir de ahora no vale solo con entregar los coches y ya está, ¿ok? Tenemos una sola oportunidad para fidelizar al cliente y que considere que a partir de ahora este va a ser su talla de confianza 100%. ¿Ok? ¿Cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo? Con pequeños detalles. Vamos a entregar los coches limpios y les vamos a poner un ambientador como este, ¿vale? Ponte con el tema del aceite para luego. Silvia. Así que ambientador es para ganar clientes. ¿Te parece buena idea o qué? Me encanta. Pues pásate luego por la inauguración y te doyuno. No puedo. Luego tengo un montón de lío en el curro. Por eso me he escapado para ver si podías enseñarme el taller y avisarte. ¿Puedes? Sí, sí, claro, perfecto. Pues toma, llévatelo ya. ¿Qué te mola más? ¿Aroma de pino o brisa marina? Me gusta el mar, la montaña, no sé. Brisa marina. Que soy de costa y es mi preferido. Gracias. Oye, he visto el cartel de la entrada. Ha quedado genial, ¿no? ¿Te mola, no? Pues ven, que te enseño por dentro. Vale. ¿Me llego yo? No. Ya saber en dónde tiene la cabeza. La chamo está en jao ya el tema, por favor. Si no me hablas de Pati y de Olga, yo no me acuerdo. No te creo. Es que cuando no está colgado de una persona, hay una parte del cerebro que obligatoriamente está segregando oxitocina al 100%. Imagínate tú que estás colgado de dos. ¿Oxito qué? Oxitocina, Toni, la hormona del amor. ¿Nunca has oído hablar de ella? Funciona como una droga. Pues esa droga es mona, mazo. ¿Y más gratis? No, no. De gratis nada, que tiene costes muy altos. Pero vamos, que tú ahora mismo eres una auténtica fábrica de oxitocina. Si parece que me has colocado todo el día. ¿Tú qué pasa? ¿Que eres psicóloga ahora o qué? No, soy policía. Pero vamos, que sí, tuve una novia que era psicóloga, por eso a veces hablo así raro y tú. Ándala, o sea, ya decía yo. ¿Qué pasó? Me dejó. ¿Por otra? Por Grecia, un campo de refugiados. ¡Guayla! ¡Qué fuerte, chaval! Tú eres una caja de sorpresas, en verdad, ¿eh? Bueno, no sé, la vida misma, ¿no? Oye, ¿y has tenido más churris o qué? Obviamente, Toni. Cuéntame. Bueno, si quieres, ¿eh? Que tampoco quiero ya aquí... Bueno, a ver, te voy a contar porque te vas a acabar entrando en la comisaría. Era una compañera de aquí. Era inspectora de la UIT. Lo que hace Fede ahora, ¿no? Sí. Se llamaba Laura. Y cuanto más pase el tiempo, me doy cuenta de que ella ha sido el gran amor de mí. ¿Y por qué ya no estás con ella? ¿Qué pasó, que la mandaron a otro lado? No, la asesinaron. Perdón. Perdón. Lo siento, no lo sabía bien. No te preocupes, que eso ya lo tengo bastante superado. Y ahora, antes de que continúes con tu interrogatorio personal, pues te informo que estoy sola. Bueno, pero abierta al amor, ¿no? Pues claro que sí, con lo rico que es estar enamorado y generar oxitocina. Ay, y ahí lo has lavado. Pero una cosa sí te voy a decir. Yo creo que cuando uno ama a alguien, de verdad, no hay que lastimar. Hay que cuidarlo. Desde el cariño, la generosidad, el respeto. Eso es fundamental. No has llegado con esto, Nacha, que lo sepas. No, en serio, a mí nunca nadie me había hablado así. Eres increíble. Pues yo creo que yo soy como unicorriente. ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Te puedo decir una cosa? A ver. Que tú para mí ya no eres una compañera. ¿Cómo así? ¿Ya no quieres seguir patrullando conmigo ni nada de eso? Sí que en el curro sí, pero en la vida... ... tú ya eres una amiga. Pues ¿sabes qué? Te digo que me alegra un montón. Porque cuanto mejor nos lloramos tú y yo, mejor vino mío vamos a hacer. Ay, macho, siempre pensando en el curro. Bueno, para mí es importante. Oye, ¿y Elías también es tu amigo? Con la fama que tiene por aquí y de cascarrabias a mí no me pega nada contigo. A ver cómo te lo explico. Elías Guevara para mí es una de las personas más importantes de mi vida. Él ha estado ahí siempre que yo le necesitaba, en las buenas y en las malas. Y así, gruñón y cascarrabias y todo lo que tú quieras para mí es como... ...como el padre que no tengo. Ni un gran amigo. Pues entonces no me extraña que sea una leyenda por aquí. Venga, vámonos a currar un poquito, ¿no? Y esto es todo. Sé que no es un súper taller, pero... Estoy contento, ¿sabes? Porque creo que podemos hacer todo tipo de reparaciones. Pues a mí sí que me parece un súper taller. Porque es el tuyo. Además, no hace falta que sea enorme para que hayas un trabajo honesto y profesional. Te juro que me voy a dejar la piel para que así sea. ¿Y lo vas a conseguir? Ahora solo falta que la clientela del barrio me responda. A mí ya me tienes ganada como clienta. Además, voy a acordarme de ti cada vez que entre en el coche. ¿Se lo cuento antes en el coche? Jefe. Esto ya está, ¿eh? Ahora voy y lo reviso. Te dejo, que tienes faena. Que no, que no. ¿De qué estábamos hablando, perdona? Del taller. Pues tema zanjado. ¿Qué tal en comisaría? ¿Hoy patrías con el inspectorado Caña o qué? No. No me digas que te ha vuelto a dejar tirada. No, no, que va. Es que esta tarde libra. Mañana sigo con ella. Es tan profesional. Creo que voy a aprender un montón con ella. Me alegro mucho de que te vayan bien las cosas, Silvia. A muchos niveles. ¿Ah, sí? ¿Y a qué otros niveles? Pues a uno más personal. ¿Te refieres a compartir piso con Fede y con Espe? Me refiero a tener brisa marina en el coche. Cuando quieras brisa marina de la verdadera, solo tienes que decirlo. Y te llevo a mi tierra. Valencia. Te encantará. Si me llevas tú, sí. Queda pendiente. Me tengo que ir, que tengo que adelantar trabajo de la tarde. Hecho. Que vaya bien. Aquí estaremos mejor. Pues está bastante entero, dadas las circunstancias. Otra cosa, ¿no? Pero Quintero es fuerte. No, sin embargo, le ha afectado bastante cuando le he dicho que le pueden caer de 12 a 15 años en el peor de los casos. ¿Y por qué se lo has dicho? Porque él ha insistido. Pero luego le ha asegurado que con un poco de suerte, en siete años puede estar fuera. Yo también espero que cumpla con la justicia. Pero que le impongan la mínima condena posible. Alicia, ¿hay algo más? No. ¿Qué va a haber? Sé que contigo va a tener la mejor defensa. Él también está muy agradecido. ¿Te lo ha dicho? Pues sí, sabe que lo ha hecho por ti. Comprende que no me puedo negar, a pesar de los problemas que ha habido entre nosotros. Incluso se ha puesto sentimental y me ha agradecido lo bien que te he educado. Eso le honra, ¿no? Alicia, ese hombre te quiere con locura. Se le ven los ojos cuando habla de ti y de Leo. No sabes lo que le duele no verlo crecer. No para de repetirlo. Yo creo que la cárcel y el haberlo perdido todo le han hecho mella. Hasta me ha pedido perdón por haberme involucrado en sus negocios. Vivir para ver. Pero Alicia, ¿estás así por Iker? Que por cierto, ¿dónde está? Ha ido al médico a pedir la baja. Le he insistido en que lo hiciera porque no está capacitado para afrontar una nueva misión. No me digas que lo van a mandar de nuevo al extranjero. No, no es eso, papá. Pero hay algo más. No te lo puedo contar, pertenece al CNI. Pues me dejas preocupado con Iker. ¿De verdad que está bien? Ha vuelto bastante afectado de Chechenia. No sé, tiene muchas pesadillas y está alterado. De hecho, duerme del tirón porque está tomando una medicación. Pues depender de las pastillas para dormir no es una solución. No solamente va a ser algo temporal. Aunque precisamente por eso le he dicho que tenía que pedir la baja. Lo has hecho bien. Incluso los hombres más fuertes son vulnerables. Oye, papá, tengo que ir a buscar a Leo que se va a acertar. Déjame que vaya yo a recogerlo, por favor, por favor. ¿Cómo no te voy a dejar si tienes apulitis? Gracias, hija. Pues nos vemos luego. Hombre, Pablo, pasa. Hola, Fede. No, mira, que te he traído lo que me habías pedido. Creo que está todo. Las canaletas, el tubo de malla y las abrazaderas. Muchísimas gracias por traerlo. Nada, es que, bueno, pues iba a comer a casa y me pillaba al lado. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no me enseñas lo que tienes que hacer? Vale, vale. Lo iba a hacer después de comer, pero es que no me gusta verlo así todo en barbasco. Mira. Esto parece una feria de electrónica, ¿eh? Justo eso dice mi amiga Espe. Oye, permíteme un segundillo. Voy a mover el guiso que... ¿Puedo ir desenrollando los cables? Sí, 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 pero no te preocupes que solo se hace unido también. No, no, si no es molestia. Es más por hacerlo profesional. Realmente lo que quiero saber es si lo que te he traído es lo que necesitas. Mira, estas canaletas son buenísimas. Vienen con la cinta adhesiva incluida, ¿eh? ¿Cómo vienen las canaletas? Claro, en el siglo XXI, con todo. La verdad es que sí. Oye, pero sigue cocinando que yo... Yo puedo hacer esto solo. Vale, a ver, ¿te quieres quedar a comer? Estoy preparando un guiso de ternera al curry que cuidadito con la historia. ¿A comer? No, no, gracias. Tengo comida en casa. Pero pues, no sé, la dejas para otro día. No, no te preocupes. Mira, te voy a enseñar qué fácil es poner esto. Es, eh, Pablo. Es el manitas de la ferretería de Damián, la que ha puesto hace dos semanas. Esto te va a quedar genial. Oye, las medidas que has hecho son excelentes. Eh, bueno, eh... Espe, Pablo, Pablo, Espe... Hola, soy Pablo. Hermanitas, ¿no? Sí, hermanitas. Encantado. Qué más majo que las pesetas. Aparte de traer el material, se ha empeñado en montarlo todo. Oye, voy a seguir porque aquí queda para rato. Vosotros sí, vamos, como si estuvierais en vuestra casa, comiendo, lo que sea. Le he dicho que se quedara a comer, pero no quiere. ¿Y por qué no? Pero sí, Fede es un manitas también, pero de la cocina, además, que siempre hace un montón. Siempre sobra. Eh, no, es por no molestar. Tú no molestas. Tú te quedas a comer y se acabó. Por el favor, ¿qué nos estás haciendo? Bueno, vale, como queráis. Así no paso por casa. Voy a terminar esta parte, comemos y luego lo termino, ¿vale? Qué majo, ¿no? No, no majo que las pesetas. Vamos, dice lo mismo que tú, que esta casa parece una feria de la electrónica. No sabes cuánto me alegro. ¿Has visto a Fidalgo? La verdad es que no. Le dejé la baja en el departamento de personal. Ya lo llamaré más tarde. Pero ya te digo yo que le va a sentar como una patada donde más duele. Iker, ahora no tienes que pensar en él, sino en ti. Y sigo insistiendo en lo de la terapia. Y ya he pedido horas con un psicólogo especializado de la casa. Ya verás como muy pronto vas a poder reincorporarte. Mira, hoy por hoy no tengo ganas. Que Fidalgo no se entere, pero me apetece mucho más estar contigo y cuidarme, Leo. Oye, ¿puedes comprar una barra de pan que a mí se me ha olvidado? Sí, claro, en un rato estoy ahí, ¿vale? Gracias, cariño. Un beso. Chao. Papá, te has dejado la... ¿Por qué queréis? Te queremos a ti. Papá, te has dejado la...